Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo me llamo César Carreón y el día de hoy te voy a platicar qué vemos dentro de la certificación de Lean Manufacturing. Primero que nada, te voy a aclarar que el Lean Manufacturing lo vamos a ver como si fuera un sistema derivado del Toyota Production System. Entonces vamos a ver ciertos módulos que están encadenados que te van a ayudar para que puedas aprender y aplicar todas estas herramientas en tu trabajo. Si tú quieres tener más oportunidades y poder aplicar a nuevas vacantes, esta certificación es para ti. Y estamos próximos a iniciar y nos quedan muy pocos lugares. Así que quédate en este video que ahorita vamos a platicar qué es lo que vemos y cómo lo vemos. Primero tenemos una evaluación inicial. Esta evaluación inicial no es punitiva, es para conocer hasta qué tan familiarizado estás con los conceptos y nos ayuda a empezar a ver cuáles son las ideas y los nuevos conceptos que veremos durante la certificación. Después empezamos a ver un poco acerca del temario. Primero hablamos de la historia de Lean Manufacturing, las bases de Lean Manufacturing. Luego empezamos a platicar incluso sobre contenido de trabajo, tag time, trabajo estandarizado, administración visual y 5S, así como producción nivelada. Esto lo consideramos nosotros como las bases de la certificación. Después nos vamos directamente al GEMBA para empezar a trabajar acerca del Hushing Canary para conocer los tres niveles de indicadores, los indicadores de la gestión diaria, que es lo que le vemos en el GEMBA, todo lo que tiene que ver con el Box Score y el Hushing Canary para planeación estratégica. Abrimos también el pilar de Yidoka para platicar sobre Poca Yoke, las 10 causas de errores humanos en la manufactura, las tres preguntas para diseño de manufactura y vemos también Andon y un overview de solución de problemas. Luego abrimos el pilar de justo a tiempo y vamos a ver sobre balanceo de líneas, sobre Kanban, sobre ruta de materiales y SMED. Entonces con esto en mente vamos a platicar un poco acerca de qué es lo que vemos. Decíamos que vas a conocer las diferentes metodologías que también complementan la parte de Lean Manufacturing. Vemos los principios rectores dentro del Toyota Production System, que es el involucramiento de la alta dirección, la mente de obra, la liquidez del negocio y la calidad de primera intención. Y vas a aprender cómo relacionarlo desde el principio hacia el sistema, hacia la técnica y hacia la herramienta. Para que no lo veas todo como herramienta, sino más bien como un sistema que forma parte de un todo. Así es como lo vamos a empezar a platicar. También vamos a ver la parte de principios de Lean Manufacturing, empezando por los ocho desperdicios. Vas a conocer cuál de los ocho desperdicios es el más importante. Vamos a hacer una dinámica para identificar desperdicios y proponer acciones recomendadas para eliminarlas. Y posteriormente empezamos a trabajar con flujo continuo. Vemos la diferencia entre One Piece Flow y trabajar por lotes a través de una dinámica. Y tú me vas a ayudar para poder decir cuál de los dos sistemas me da un mejor trabajo. Vemos los componentes del PDCA y la filosofía Kaizen. Para enfocar la mejora continua. Vamos a ver los distintos niveles de Kaizen y de mejora continua. Y vamos a ver posteriormente la base de la implementación. Cuando vemos la base de la implementación, empezamos por administración visual, por trabajo estandarizado. Vamos a platicar un poco acerca del tag time para que conozcas cómo se calcula. Y me vas a ayudar porque vas a diseñar el contenido de trabajo, así como calcular la cantidad de estaciones que voy a necesitar para hacer una línea de ensamble de espejos. Posteriormente a esto, en esta dinámica, vamos a hacer una corrección de cómo está diseñado actualmente una línea de ensamble. Y con lo que hemos aprendido, lo vas a poder resolver en equipo. Posteriormente a esto, vamos a empezar a trabajar con el tema de trabajo combinado, instrucciones de operación. Y nos pasamos también a ver cómo calculo cuántas piezas por hora me daría una línea de ensamble. Después abrimos el siguiente pilar, que es la siguiente base, que es la parte de administración visual. Vemos los diferentes niveles de administración visual y nos vamos a lo de 5S. Una vez que vemos cómo la implementación de 5S nos ayuda, trabajamos con la parte de producción nivelada o GYUNCA y el cálculo del OEI. Vas a conocer la eficacia global del equipo, cómo esto nos ayuda para ver qué tan bien aprovechamos los activos fijos. Vemos todo lo que tiene que ver con disponibilidad, con eficiencia, con calidad, cómo se reporta y cómo lo puedes llevar a través de un tablero del hora por hora. Como platicábamos, después vemos la parte del Hoshinkanri, los tres diferentes niveles de indicadores, hasta llegar a los que vemos dentro del Gemba o en el Tier 1. Posteriormente empezamos a trabajar con el pilar de Yidoka para platicar de Pokayoke sobre los tres preguntas para diseño de manufactura, lo de Landon y aquí ya estamos a punto de ver la parte de balanceo de líneas y de SMED. Hacemos ejercicios prácticos. Tú me vas a ayudar a diseñar una línea de ensamble y también me vas a ayudar a definir cómo puedo reducir los tiempos de cambio de modelo en un ejercicio práctico. Al final de esto empezamos a trabajar sobre el Kanban y la ruta de materiales. Aprendes Kanban de producción, Kanban de reposición, aprendes cómo se funciona el supermercado, cómo funciona la ruta de materiales e incluso vas a también calcular un Kanban. Posteriormente a esto me vas a ayudar porque vamos a hacer un Value Stream Mapping a través del software de Minitab Workspace. Vamos a hacer un mapeo de la cadena de valor actual y vamos a hacer un mapeo de la cadena de valor futuro resolviendo un caso práctico en equipo. Una vez que terminamos esto, vemos la parte de eventos Kaizen, cómo liderar un evento Kaizen, cómo aprovechar el efecto IKEA para mejoras sostenibles y cómo modificar esto para que tengamos mucho mejor resultado. Al final tenemos un cierre donde vemos las lecciones aprendidas y tú me vas a platicar qué vas a aplicar ahora directamente en tu trabajo. Si quieres más información, te invito a que nos mandes un mensaje y que completes tu registro para la certificación de Lean Manufacturing. Gracias por ver este video. Yo me llamo Sacer Carreón. Hasta la próxima.